Es posteriormente Gana y lo nombra Barbosa como secretario de Transportes a nivel del Estado. Debido a algunas averiguaciones es detenido y es consignado al Ministerio Público y al juez en su momento que fue liberado la semana pasada. Lo hago llamado porque consideramos que se deben esclarecer las demás detenciones políticas que existen en el Estado de Puebla. Es decir, hay más presos o averiguaciones que se abrieron en el periodo de gobierno de Barbosa que deben ser investigadas y en dado caso de que los detenidos o los procesados sean inocentes los que sean liberados también, como el maestro Agencia, de ser inocente y maestro y de ser inocente también y como se está viendo Abelardo y otros activistas.